¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo jugando a Minecraft! La... el ultra hardcore, el hardcore donde pues si muero se acaba la serie. Aquí lo tenemos, en el anterior episodio intentamos conseguir un aldeano que nos tradease... Joder, como carga el mundo, como se nota que estamos en un alnachot y va fatal. Vale, en el anterior episodio intentamos conseguir un aldeano que nos tradease enderpearls para poder ir a por el dragón. Ya sabéis como van las cosas, no creo que os tenga que explicar... no creo que tenga que explicaros esto, ¿no? Pero bueno, vamos, que hay que... hay que conseguir... ¡Qué susto! Hay que conseguir un dragón, un dragón, un aldeano... ¡Ay, Dios mío, pero ¿qué me pasa?! Que tradee enderpearls, ¿vale? Para eso, lo que he hecho es... me he quedado un poco aquí a cámara y he pillado unos cuantos palitroques... Bueno, unos cuantas... unas cuantas maderas para tradear palitos con esta peña de aquí y conseguir unas esmeralditas, ¿vale? Eh... no sé dónde están. Eh, si está el flechero... ¡Exacto! Vale, perfecto, no tengo más. Hacemos unas cuantas de estas... unas cuantas de estas... Y ahí... y... ¡No, pero no os vayáis, cabrones! Estos ya son masters... Tendría que tirar... La puerta esta de mierda y... Esto de aquí... Como veis, he cogido unos palitos más, pero los tíos estos son tan caros, tío... Que aunque pilles un huevazo de madera... Nunca es suficiente... A ver... no, pero... ¿Por qué os moéis tanto? Me estáis tocando yo un poco los cojones, eh... Vale, este no quiere más... Y este... es que no tengo más... Vale, vengo aquí y pillo unos cuantos más... Eh... para... Para poder pillar... Joder... Para poder pillar enderpearls tiene que ser un mago de estos... Y tiene que... Tiene que, tiene que... Mierda, no tenía que hacer eso... ¿Por qué? Vale... No tiene que tener glowstone, ¿vale? Que en el anterior episodio... Eso yo no lo sabía... Y traer esmeraldas... Con... Con aldeanos que no tocaría traer... Pero bueno... No pasa nada... No hay que llorar por la batalla perdida... Sino por lo que se ha ganado en ella... No me deja... Traer esto... Gracias... Vale... ¿Y tú me traerías más? Sí, perfecto... Ha reiniciado los trades... Nos forramos un poco aquí en un segundo... Hacemos más palos... Este no quiere... Pero este sí... Joder... Tengo casi un stack, eh... Con la broma... O sea, he pillado bastante al final... No sabía que había pillado tanta madera... He estado 15 minutos mientras veía un vídeo de YouTube... Hay un ratete y ya está... Vale... Ahora habrá que esperar a que se reinicien... Ok... Problema... Hay que encontrar un aldeano con el que no haya tradeado... Creo que dejé por aquí encerrado a uno... Que lo he ido a mirar hoy... Au... Y... Vale... Sí, aquí está... Este no he tradeado... Pero este sí, vale... Entonces... Ah, claro... Este es el que conseguía esto... Entonces habría que ponerle esto a este... A ver... ¿Podéis salir o algo? ¿Por qué no pueden salir? Vale, ahora... Tú... Puedes salir... ¿Y dónde está tu mesa? ¿Es esta? Supongo que sí... Si le pillo esta... Se le debería ir... El trabajo... Y debería poder pillar... O... Cualquier trabajo que le ponga al lado... Exacto... Ahora vamos a pillar unos cuantos de estos... Perfecto... Reiníciate... Perfecto... Ahora hay que pillar unos cuantos de estos... Perfecto... Reiníciate... Me cago en la hostia... Pues es un problema, eh... Qué gran hijo de puta... Qué gran hijo de puta... Tío... Me cago en él, tío... ¿Y ahora qué? ¿Estos se han reiniciado? Sí, se han reiniciado... Vamos a aprovechar para venderle... Todos los palitos que podamos... Pero es un problema, eh... Es un problema porque... A lo mejor... Habrá que ir a buscar... Otra puta... Es verdad... Me acuerdo... Me acuerdo de un sitio donde había otra aldea... Con un montón de aldeanos... Que no hemos hecho nada con ellos... Así que... Vamos a esa aldea... En un segundo... ¿Puedo hacer más palitos? Sí... No muchos más... ¿Cuánto tengo? Casi un stack... Pues vamos a la aldea esa directamente... Que es hacia allí... Exactamente... Vamos ahí... Creo que hay unos cuantos aldeanos... Y ninguno he tradeado con ellos... Creo... Le ponemos... La mierda a esta... Y a ver si consigo... Joder... Por lo menos uno... Solo tengo 64 esmeraldas... Son muchas... Pero claro... Si lo tenemos que probar tres veces... Pues... A lo mejor no da... A lo mejor solo da para dos... ¡Qué joder de puta! Le quitamos esto a este... Perfecto... Y ahora... Tenemos que darle otro empleo... No te vayas... Pilla... Pilla el empleo, pero... ¿Pero qué hace? ¿Qué hace, gilipollas? ¿Este? Aquí arriba... Pilla esto... ¿Es demasiado tarde? No, tío... No es demasiado tarde... Lo debería... Lo debería pillar... No veo muchos aldeanos... Paseándose por aquí... Vale... Joder... Ya era hora... Es que no me hacía caso ninguno, eh... Qué rayado... Madre mía... Tengo esto... Muchísimo... No sé para qué mierdas... Quiero tanta... Tanta cosa de esta... Vale... Este ya no quiere que le traiga más de eso... Y... Una... Dos... Sí... Sois unos pequeños hijos de puta, eh... Sois un poco hijos de puta... Píllalo... Supongo que lo está pillando el otro... Supongo... Vamos... Tú no has visto nada, ¿no? ¿Y el Iron Golem? ¿Dónde está? No sé dónde está el Iron Golem, pero... Podría haber muerto... Y este... ¿Os ha quedado bugueado? No sé qué le pasa... Este está tonto... Bueno... Pues nada... Pues para ti nada... Vamos a buscar otro que habría por aquí... Pero como veis... Me acabo de gastar 20 esmeraldas en nada... Pero vale... Lo oigo... Está aquí... Ah, está aquí... Voy a quitar esto para que no pille... Perfecto... Vale... Quédate ahí quieto un segundo... Perfecto... Dame el próximo trade... Perfecto... Y dame el próximo trade... Y por favor... Unas esmeralditas... Digo... Unas Ender Pearls... Yo te juro que... No lo entiendo... Si en teoría... Si en teoría es esto... No sé... Me lo han matado porque me da pereza... No sé... Pone que el clérigo... Es el único que tradea Ender Pearls... Y los tradea si... Si no tradea eso... No sé... Lo que pone en muellas... O sea... Yo no soy un experto... Lo he buscado por internet... ¡Hostia! Vale... Estaba haciendo pruebas... Y mirad esto... Después de esto... Me ha dado esto... En internet estaba mal... O es una nueva actualización... Pero no lo creo... La página esa estaba... Un poco regular... El problema es que me quedan 18... Y he matado al otro... Con lo cual solo me queda este para probar... A ver... Ver aquí señor... Menos mal que no... No le he matado eh... Tengo que comprarte esto... Hasta que subas de level... Me cago en la hostia... No me jodas... Y no puedo venderte nada... Bueno... Puedo venderte esto... Pero no me sirve... Porque con esto... Necesito dos más... Fuck... Y apenas tengo palos... Bueno... Queda todo eso... Tengo palos aquí... Bueno palos... Estoy pillando madera aquí... Y... He tradeado un poco con los aldeanos de palos... ¿Vale? Los que tenía... Los palos que aún tenía de la anterior ronda... Y bueno... Como veis solo tengo dos esmeraldas... Porque ya que estaba aquí... He tradeado con... Con este de aquí... Con el clérigo... Pero me ha dado este trade... Y no es este trade el que nosotros buscamos... Es el otro... Con lo cual... Pues hay que buscar lo otro... ¿No? Entonces pues... Hay que seguir esperando... Me molaría tirarlo... Y después están los Fletchers... Que no sé dónde se han ido ahora... Bueno supongo que como se está haciendo de noche... Se habrán ido a dormir... Hay que buscar una cama para dormir... Pero bueno... Me están tradeando los palos super caros... En plan 56... Con lo cual significa que hay que esperar... A que... A que... Se pongan más baratos... No sé si se me ha bugueado el juego... O qué está pasando... Como siempre... Se me ha bugueado el juego... Vale... Ya funciona... Vamos a dormir... El aldeano salió corriendo... No sé por qué... Se ha asustado... De algo... Y a ver si vienen los Fletchers... Reseteran los trades... Y me lo vuelven a poner baratito... Porque es que si no... Qué pena haber matado... A esos dos clérigos... Que ya teníamos subidos... Eso es una putada... No lo sabía... Según ponía en la wiki... Por lo que leí... Decía que... Que salían... Si ponías... Los Trashes... Vale... Es verdad... Tenemos este... Este lo tenemos aquí... Este lo vamos a usar ahora... Vale... Venga... Va... Que llevo ya... Dios sabe el tiempo aquí... Pillando palos... Y comerciando con esos imbéciles... No puede ser... Oh... Lo he conseguido... No puede ser... Lo que ha costado... Me cago en Dios... Ya tengo... Cuatro Enderpearls... Y tenía... Veinte... No... Tenía diez varas de Brace... Que cada una son dos... O son tres... Bueno... Yo creo que con unas... Veinte Enderpearls... Va que sobra... Es que no quiero ir... Y tener que volver... Sabéis... Con lo cual... Prefiero pillar unas cuantas Enderpearls... Y además... Ahora... El siguiente paso... Es armarse... Es... Esperar a que estos... Vuelvan a bajar sus trades... Vale... Porque cada vez que he traído con ellos... Suben... Lo que podemos hacer... Es... Tengo Flint... No tengo Flint... Pero tengo una pala... Lo que podemos hacer... Es... Pillar otro de estos... Que traden esta mierda... Porque... Hay otro aldeano por ahí... Joder... No hay Flint... Digo... No hay grava por aquí... Porque está este... Aldeano... Y hay unos cuantos más... Pero bueno... Está este... Que... Que... Lo podemos convertir en flechero... Y cambiarle más palos... Y así tenemos tres... Y vamos más rápido... Aunque eso ya lo haré en el siguiente episodio... Lo que por lo menos... Quiero por lo menos... Joder... Vaya rabina... Eso... Encontrar gravilla... Y hacerle la mesa... Uno... Dos... Perfecto... Vale... Con esto y madera... Ya le puedo hacer la... La mesa... Cambiársela a él... Por una de estas... Y... 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 Y ya podré cambiarle más palos... Conseguir más esmeraldas... Estos... ¡Eh! 31... ¿Lo veis? Es que la hago así... Le cambio unos cuantos palos... Pero enseguida... Pero enseguida... Se enfada... Bueno... Enseguida... Ahora... Justo para llevar la puta contraria... Me va a tradear todos los putos palos... ¿No? Putos imbéciles... Vale... Y ahí... La próxima vez que se refresque... Me va a poner... 53... Otra vez... Porque son súper pesados... Y súper idiotas... Con lo cual... Pues eso... Vamos a convertir a este... Mierda... Se está yendo... Si se está yendo... Y le quito esto... ¿Se transforma? Espero que sí... No, no se transforma... Ya no puede pillar... Otro trabajo este... Hasta el día siguiente... Con lo cual... A ver si pilla este trabajo... No lo sé... No lo creo... Porque se va a ir a dormir... Ese también... Puede pillarlo... Están relacionándose y eso... Bueno... Pues lo dejaremos por aquí... Porque estos van a tardar bastante... Así que... Espero que os haya gustado... Y nos vemos en el próximo... Adiós... En el próximo ya... Nos hacemos arco... Y cosas súper chetas... Conseguimos muchas más esmeraldas... Para... Para conseguir flechas... Y para conseguir un montón de cosas... Que nos la darán estos idiotas... Este tiene un breaking... Pero el otro tiene algo mejor... Este tiene power... Hostia... Estas también están bien... Por una esmeralda... Y cinco flechas... Que las flechas las consigo... Las consigo... En algún sitio... Aquí... Mira... Dieciséis flechas... Por una esmeralda... Ya ves tú... Ni que me costase mucho la esmeralda... Es que nos podemos chetar súper rápido... Lo dejamos por el próximo... Adiós... LMe... 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 D Diam... Probeige... ¡Adiós... ¡Gracias!